¿Capturan al Chino Cuajo por su probable responsabilidad en el ataque contra el Güero Hans? La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informa que como resultado de un operativo implementado en colaboración con el Bureau Federal de Investigación, FBI, se logró la captura en Abohua de Jesús Eduardo N., alias el Chino Cuajo de 22 años, por su probable responsabilidad en el ataque contra el comunicador Federico N., conocido como el Güero Hans. Federico N. fue atacado al salir de su domicilio en Caborca por sujetos a bordo de un vehículo sedán. Los agresores dispararon armas de grueso calibre contra él mientras estaba en su automóvil, hiriéndolo en varias partes del cuerpo. Antes de huir a la zona rural, la Fiscalía General del Estado de Sonora, con ayuda de testigos y cámaras de seguridad, estableció la ruta de escape de los perpetradores, lo que generó un operativo coordinado para capturarlos. Asimismo, el 17 de julio, alrededor de las 18.20 horas, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, detuvieron un vehículo Chevrolet Suburban en el ejido José Fortis de Domínguez, logrando la captura de Jesús Eduardo N., quien estaba en posesión de cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos y marihuana. El Ministerio Público del Fuero Común, en coordinación con la Fiscalía General de la República, confrontó a los testigos balísticos de las armas aseguradas. Contra los indicios encontrados en la escena del crimen, se determinó que una de las armas confiscadas fue utilizada en el ataque contra la víctima. A través de las cámaras, un testigo presencial identificó a Jesús Eduardo N. como el responsable del ataque, quien iba acompañado de dos cómplices aún no detenidos. Jesús Eduardo N. es identificado como un generador de violencia en la región, vinculado a un grupo delictivo que opera en Caborca y sus alrededores. El grupo está vinculado en actividades relacionadas con el narcotráfico, tráfico de personas, homicidios, desapariciones, acopio de armas de fuego, entre otras. Federico N., conocido como el Güero Han, sigue hospitalizado bajo cuidados médicos y su estado de salud es estable. Él y su familia está recibiendo protección de acuerdo con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.